¡Bienvenidos a su podcast favorito de fin de año en Me Dicen Cris! ¿Cómo están, gente? Último programa del año. Greg, ¿cómo te fue la semana? Ah, excelente, hermano. Muy bien. O sea, se siente un poco raro ahorita no tener los comentarios de la gente porque esto es un programa pregrabado por ustedes, pero pues ustedes de igual manera pueden comentar en un chat en vivo aquí a un lado. ¿Me estás diciendo que eso no es en vivo? No, no, hermano. O sea, pero se siente igual como tal porque estoy cotorrando contigo, estamos aquí viéndonos aquí en la pantalla. Pero pues de ahí en fuera, pues este es un episodio demasiado especial, Christopher. Hacemos el recuento de todo lo vivido. El recuento de los daños. En el recuento de los daños. De todo lo vivido en este año 2023, en la tercera temporada, después de 29 episodios. La temporada más larga que hemos tenido. 29 episodios, güey, es una chinga, güey. O sea, hagan recuento, gente. Son 29 episodios, un episodio por semana. Ajá. Ahí son siete meses, güey. Dos por una, dos, dos por dos. ¿Y qué nos va a desparar el próximo año, güey, cuando pues nada nos va a detener, absolutamente nada? Nada ni nadie, ni el SAT. Y pues esperemos que al menos dobletear la cantidad de episodios para la temporada número cuatro que ya se viene para 2024. Temporada cuatro, dos mil veinticuatro. Suena muy bien. En cuatro. Suena muy bien, hermano. Güey, ¿tú pensaste alguna vez cuando comenzamos el proyecto, güey, que llegaríamos a esto, güey? Deja todo eso que hayamos durado cuatro años, digo, dos años ya haciéndolo, güey. O sea, tú, por eso te digo, ¿tú imaginaste que fuéramos a durar tanto? ¿O cuando planteamos la idea, tú dijiste, va a ser de un rato? Fíjate que yo tenía esa ligera incertidumbre. No tanto por ti, sino por mí. Sino de que cuánto yo iba a durar en el proyecto. Pero realmente, pues, tú me mantuviste ahí todo este tiempo, ¿sabes? Y pues quiero agradecerte, pues, no nada más hablando acerca de la forma del invitado, sino que ahora siendo, pues, el coprotagonista, el coestelar del programa de mis hijos. La Sam de iCarly. Güey, yo estoy orgulloso de todo esto. Y sí, güey, ya conforme íbamos avanzando en el tiempo, sobre todo en la mitad de la temporada 3, yo dije, esto sí va para largo. Porque uno, al menos por mi parte, me está gustando. Dos, ya tenemos un lugar establecido que, pues, de eso vamos a hablar próximamente. Y tres, pues, realmente ya no hay nada que nos detenga. Porque ahorita, por lo menos en mi contexto, solamente tengo en mí la motivación para hacerlo y además a mi alrededor personas que me motivan a seguir haciéndolo, ¿sabes? Fíjate que ese es el punto, güey. O sea, a pesar de que yo, la neta, güey, cuando empezamos con un micrófono y el celular arriba de una caja de zapatos, güey. Sí. Todo eso arriba de un bote de ropa, güey. Sí, güey, sí me acuerdo. O sea, fue el primer episodio, güey, y lo grabamos así como que inclinados hacia el micrófono porque nos oíamos de la reata. Después del primer episodio, el de caricatura, güey, nos veíamos del nabo, güey. Sí, grabó con un celular, güey. No, es como que ahorita sea definición 4K. Pero ha sido un pinche salto galáctico, güey, todo el progreso que hemos llevado. Aparte, yo cuando disparé la idea, güey, neta, muchas gracias por la neta continuármela, güey. Porque si no te acuerdas de la idea principal, por así decirlo, fue yo haciendo un podcast tipo Roberto Martínez, pero en Prieto. Simón. Y entrevistar gente, y tú fuiste el primero que me dijo, va. Ajá. Y ya después nadie me dijo, va. Y seguiste grabando episodios conmigo, güey. Simón. Y empezaste como un invitado, güey, constante, hasta volverte el coestelar, güey. Simón. Y ya la neta, güey, te soy sincero, güey. Él me dice en Cris, güey, yo no lo visualizo, güey, sin que estemos los dos. Exacto, porque de igual manera, yo aunque el programa tenga tu nombre, güey, sí me siento demasiado parte de, porque ya está involucrado muchísimo lo que es, digamos, la propiedad intelectual, el aportamiento del intelecto. Aquí, pues, en cuanto a ideas, se homogenean entre nosotros dos y se mezclan. Es una lluvia de ideas, es una junta creativa que de repente tenemos de cómo nos ponemos de acuerdo para el lugar en el que vamos a grabar, el equipo que vamos a usar, los temas que vamos a hablar eso semana con semana. Sí, debes estarnos preguntando para ver si no topamos el mismo tema. Ajá, porque si algo le podemos aclarar a la gente, porque el programa dice tu nombre, no quiere decir que tú vengas conmigo y tajantemente me digas, vamos a hablar de esto y de esto. No, o sea, simplemente es un programa que es un trabajo en equipo, que lo estamos haciendo así. Y yo, pues, la neta, yo me siento muy cómodo al respecto y gracias por hacerme sentir en casa, que, pues, básicamente estamos en tu casa y, pues, este espacio que tenemos, pues, es el... Es de rinconcitos de ambos, créeme. Es de, ¿cómo se llama? Es el set, el set ya establecido, instalado de, me dicen, Cris, que mucho hemos pasado para llegar hasta aquí. Sí, güey, ¿cuántos sets, configuración, acomodo? Ajá. O sea, del ya plantearnos de que tú siempre ibas a estar a la izquierda, güey. Sí. Porque una vez creo que hicimos un episodio al revés y ni nos sentíamos cómodos. Ajá, se sentió bien raro. Ajá. Y ahora has te cuenta que, o sea, ya teniendo un lugar fijo, güey, que ese rincón no lo muevo pa' nada, güey, porque yo sé que aquí se va a grabar el programa. No sé, güey, me llena de tanta tranquilidad, güey. Ajá, claro. Por todo el proceso que dimos, güey. Y va, y mucha gente a lo mejor diga, no, pues, es que no tienen los números. Es que, de hecho, o sea, sí son importantes, no lo voy a negar, pero no es la esencia, güey. No. Esto lo comenzamos, güey, porque un día los dos, tú platicándome de tus cosas, yo platicándome de que yo tenía ganas de hacer un proyecto en internet, fue de que, y si lo hacemos. Y tú fuiste el que varias veces, eh, güey, yo tengo esto, yo tengo el otro, güey, qué onda, hay que grabar, hay que grabar. Y tú fuiste el que, el que me dio ese empujón, güey, pa' decir, va, va, chingue su. Y en el primero, güey, yo me moría de nervios, mamón. Yo no podía hablar ante la cámara, que todavía solo batallo. Sí. Soy mejor con ser, soy, ¿cómo se llama?, mejor platicando que exponiendo. Ok. Yo, yo era el tipo, güey, que se ponía acá con la cartulina, güey. Ajá. Y, ah, somos el equipo B, y esto es anatomía. De este lado. Dejaba que hablara el güey acá más, más extrovertido. Ajá. Pero fíjate que a pesar de que, yo siento, ¿no?, no tenemos esa como que expresión extrovertida, güey, acá, graciosa, chistosa, güey, pero, güey, nos complementamos bien cabrón, mamón. O sea. Sí, entre tú y yo, con... No sé qué es decir algo, güey. Concuerdo exactamente lo mismo, era todo lo que iba a decir. Ah, pero hazte cuenta que, y eso que tenemos la personalidad así como que muy distinto, edad muy distinta, generación muy distinta, y yo muchas veces me arraigué, güey, a eso de que, como yo quería hacer el programa porque yo quería que se pareciera tal, y siento que, por lo menos una vez oí que toda banda, güey, inicia con sus covers, tocando covers. Exacto. Hasta que encuentra su propia voz. Sí. Yo siento a estas alturas, güey, que ya la estamos encontrando. Ajá. Nos falta, pero siento que ya vamos más para allá que para acá. Por supuesto. Yo, ¿cómo se llama? Ok. Ya que, vamos a ver cómo se llama, ha tocado el tema del cómo comenzó y eso. Cuando te dije la idea, güey, ¿qué pensaste, güey? Fíjate que es que yo ya tenía experiencia. Ajá. Ya tenía experiencia. O sea, esta historia la contamos para dar un prólogo para lo que vamos a contar acerca de la temporada 3. Ya lo hemos contado en varios episodios, dos, tres veces en algún especial. Independientemente de eso, pues nunca está de más, ¿no? Yo considero que, pues, mi trayectoria en internet va más allá de este programa en el sentido de que, pues, yo ya había hecho un podcast anteriormente. Ajá. Lo hacía con mi primo. Lamentablemente mi primo, este, se ausentó, este, y pues dejó esta ciudad y toda la onda. Y de ahí, pues, ya dejé de tener un compañero de podcast que intenté hacer un podcast así tipo monólogo, o sea, acá con tipo audio, pero me pasó lo mismo que a ti. O sea, como no tenía ninguna, este, réplica de nada ni de nadie, o sea, yo esperaba que lo que yo tenía que decir tenía que embonarle bien a la gente que me estaba escuchando. Tenías que tener un callback, o sea, alguien que tú dijeras algo y te lo regresara. Exacto. Es que es más sencillo así, güey. Y, pues, mi respeto es para lo que los logran, que hacen sus monólogos, así directamente grabando, no en vivo, ahí leyendo los comentarios, porque, pues, no es lo mismo, pero, pues, se parece, ¿no? Entonces, ahí tienes un poquito más de chance. Sin embargo, estar solamente enfrente el contador de la grabación y un micrófono enfrente de tu boca y empezar a hablar, sí, es un poquito complicado. Entonces, lo dejé de hacer. Ay, güey, me pegué. Tú lo dejé de hacer hasta que, pues, me dijiste que tú, desde que viste los inicios de lo que sería el Whatever Tomorrow Crew y demás. Sí, güey, o sea. Querías hacer eso. Aparte, cuando estaba lo de Jackass, güey, o sea, yo y unos compas grabamos videos, güey, con la esperanza de algún día, güey, ser los sucesores de ellos, güey. Ajá. Y, afortunadamente, no me lastimé ni nada, pero sí, fueron varios videos y solo dos o tres subí así en línea, que la neta creo que la mayoría de vistas que tiene son mías. Ajá. Pero yo ya tenía esa cosquillita, güey. Y no, y ya se cuenta que porque en sus inicios yo vi al Whatever, güey, y yo decía, no mames, o sea, cuantas cosas bien cabronas que, pues, todos hemos vivido. Y yo decía, tal vez yo podría hacerlo. Bueno, pero te soy sincero, güey, no tenía el equipo, en el internet era el vecino, o sea, era un chingo de limitantes, güey. Sí, demasiado. Entonces, yo, por ejemplo, yo antes, güey, a mí me cagaban los podcasts, güey. Me zurraban, güey. Yo decía, güey, qué entretenido tiene oír a dos pendejos hablando, güey. Es como estarse dando autopalmadas en la espalda, güey, solo hablando de su vida. Y ya se cuenta que conocí por otros compas, güey, por el Quasart y el Piedra, güey, la hora feliz. La gran hora feliz, güey. Que afortunadamente volvió. Uf. Y empecé a oírlos, y empecé a oír todas las mamás que decían, güey, yo, no mames, qué chilo. Y después él, güey, ¿no se ocupa tanto para hacer ese jale? Realmente no, güey. Y así, güey, de la nada, güey, yo dije, eso lo tenemos que hacer. Y ya se cuenta que yo veía, güey, que con esos dos cabrones, güey, platicábamos, güey. Y un chiste, güey, lo extendíamos como, no tienes idea, güey. Algo así como la cotorrisa, güey. Y yo decía, no mames, esto es oro, güey. Si lo explotamos entre los tres, güey, podríamos hacer un programa súper cabrón, güey. Porque las pendejadas que se nos ocurrían en el momento. Pero por X o por Y, no había compromiso entre los tres, nunca nos topamos. Y eso que vivíamos los tres juntos, güey. Porque el inicio, güey, era irnos a vivir a los tres como un pinche crew del wherever. Y de ahí crear contenido. Porque la idea era un podcast y un canal de videojuegos. Ok. Pero, o sea, primero era cada quien tenía su canal de videojuegos. Uno en conjunto y un podcast. Tal vez quisimos abarcar demasiado, güey, y las ideas nunca se concentraron en una sola. Exacto. Y después llegas tú diciéndome todo lo que habías hecho ya en internet. Que tu podcast y guachuguá. Y yo dije, guau, este güey ya, o sea, tiene la base. Y fue cuando te dije, oye, yo quiero hacer esto. No te gustaría ser mi invitado de acá. Cuando yo no tenía ni la remota idea, güey, de cómo hablar o entrevistar, por así decirlo, a alguien, güey. Y que el primero que grabamos fue uno antes de caricaturas, güey. Sí, grabamos uno en el mismo canal de podcast que yo tenía. Era un prototipo que yo hice llamado Greg el Podcast. Ajá. Y sí grabamos uno y no tenía video. Así seguíamos en el mismo formato, en el mío original, sin video. Y grabamos como tres. Y solamente el tres usamos un formato audiovisual. Y el primero que grabamos, sí lo grabamos en un cuarto, con unas sillas bien incómodas, con un cesto de ropa. Para pesar la posición, güey. Y es que se me hace bien curada esto. ¿Cómo es el contraste de lo que somos ahora a lo que fuimos en ese entonces? Y cuando dijiste, es que no se ocupa tanto. Sí, güey. Pero lo que ocupas, imagínate después, toda la posproducción que tienes que hacer para que se escuche menos peor, se vea menos peor y toda la onda. Pero todo eso es un proceso orgánico que se va dando. Que, güey, es tu creación. Tú quieres que se vea bien. O quieres que se vea menos peor. O que incluso, ahorita lo ves mal. Ahorita a lo mejor lo ves que es de mala calidad. Pero en ese entonces tú lo viste. No mames, o sea, se ve muy bien. Lo voy a subir, ¿sabes? Es que mira, por ejemplo, como dice el Jacobo Wong y el Roberto Martínez, güey. Te tiene que dar vergüenza, güey, tus primeros contenidos, güey. Fíjate que no me da vergüenza, güey, la neta. Es como ese hijo feo, güey, que a pesar de ser un... que se calla cada rato, güey, lo quieres, güey. Sí. Y ya sé, o sea, nos oíamos mal. Nos veíamos peor. Sí. Y aún así, la neta, güey, yo decía, güey, en cuanto le agarremos el ritmo a esto, güey, vamos a poder compaginar bien cabrón, güey, porque yo me seguía poniendo nervioso, güey. O sea, yo estaba, me trababa la cámara, si veías, estaba cada rato tomando a... bueno, a la zona. Y tragando papitas, güey, porque ocupaba estar haciendo movimiento, güey, porque estaba muy nervioso, güey. Sí, man. A pesar de que nadie nos estaba viendo. Y afortunadamente, güey, al video le fue relativamente bien, güey, porque sí tuvo más de 100 vistas, güey. Y yo, o sea, si es uno de 100 vistas, güey, y la neta, seguimos casi en los mismos números. Pero, güey, yo estaba súper orgulloso de que no mames, o sea, güey, o sea, yo estaba en el sueño, güey. Claro. Y ya se cuenta que dije, bueno, ¿cómo se llama? Va bien, ahora hay que ir pensando en el siguiente tema. Y al chile, güey, sí le dije a ver a gente, oye, ¿sabes qué? Estoy empezando con esto. Sí. Me gustaría, ¿cómo se llama? Hablar de un tema, pero quiero saber tu perspectiva del tema. Y yo buscaba un tema relacionado con algo que sé que la persona conoce. Sí. Ay, se me fue el aire. Oye, como ya vi un alador. Y hace cuenta... ¿Para qué oxígeno al aire? Al rato acá. No, 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 no. Y hace cuenta que, como, por ejemplo, tenía un compa que es taquero, tenía otro compa que tocaba en una banda. Y todos me decían que sí, güey, pero el clásico es Simón, pero ¿cuándo? Ajá. Y pues valió madre, güey. Y hace cuenta que te volví a decir y tú dices, no, Simón. Y ya fue... ¿De qué fue la idea de ponerlo en video, güey? Tuya. Ah, sí, porque te dije, es que es YouTube, güey. Fue un video en YouTube y hoy es un podcast en Spotify. Y dije, vamos a grabarlo. Y sí, güey, fue... ¿Tu celular era el que grababa? No, era el tuyo y era mi micrófono el que grababa con el... Ajá, y tu otro celular era el que grababa el audio. Sí, exacto. Y en los primeros videos, güey, me acordaba porque siempre salió... Ajá. Bienvenido, güey, para sincronizar el audio. Y no le decía podcast, le decía programa. Ajá. A su programa favorito me dicen Cris. Güey, o sea, hasta el saludo, güey, ha tenido su evolución, ¿no, mon? Y así lo fuimos continuando, güey. Y sí, güey, o sea, nuestro error siento, güey, que al principio, güey, no éramos ni madre de constantes, güey. Ah, sí, por supuesto. Mira, eso es algo, un tema que yo quiero abarcar. Ahorita considero que ya pasó cierto tiempo, así que tenemos ya la suficiente madurez ahorita para comentarlo. Y es algo que no se comenta mucho aquí en el programa. Se ha comentado mucho detrás de cámara y toda la onda. Tú me dices, textualmente, te agradezco mucho, incluso detrás de cámara, que estés aquí, que hayas seguido acá y que vengas y toda la onda. Esto es lo que es tu casa y en el set. Pero siempre hay que recordar esos tropiezos que tenemos de vez en cuando en la vida. Por mi parte, pues decirle a la gente, confesarle a la gente que si hubo un cierto tiempo de ausencia, que fueron de varios meses, entre la temporada 1, la 2 y la 2 y la 3, fue porque básicamente pasaba por momentos muy turbios en mi vida. Bastante, lo podríamos ponerlo de esa forma, por no decir que al menos algunos eran demasiado absurdos, en los cuales, pues ahorita hago retrospectiva y veo que simplemente me está ahogando en un vaso de agua. No, yo tengo que ahí sí decir algo, güey, porque yo, Chile, soy muy poco empático de ese lado, güey, porque yo estoy creado en la antigua, güey. O sea, son 10 años, güey, pero si es otra generación un poco más distinta y es de que, güey, aunque te estés pudriendo por dentro, güey, el mundo sigue. Sí, sí. Y no comprendí, yo la neta, güey, no comprendí esa parte, güey, de que, güey, ¿cómo chingoso se puede sentir mal, güey? Somos adultos. Pero no, o sea, sí hay lapsos en los que yo también ya he estado así. O sea, ha habido lapsos y hay unos episodios donde se ve una pinche grieta de pelo, güey, porque a mí cuando me estreso me da alopecia, o sea. Sí, mon. Entonces, continúa. Y entonces, a mí, yo cuando me estreso... Se me nota demasiado el semblante, güey. No lo puedo ocultar, no puedo estar así. Sí, sí puedo estar a gusto platicando y así, pero siempre traigo esa cara de preocupado. Y siempre traigo como que esa ansiedad en las manos o en el pie, o empiezo a volbucear, empiezo a tartamudear, ¿sabes? Incluso hacer este... ¿Cómo se llaman estos? Esas muletillas. Ajá, repetir mucho las palabras. Entonces, yo llegaba a una conclusión de, güey, si me siento mal, me voy a ver mal. Y entonces, a raíz de todo eso y de cómo me sentía, yo no me sentía capaz de hacer el programa. Wow. Pero, ¿qué pasa de todas maneras? Pues, yo me ausentaba incluso de exteriorizar lo que yo sentía para poder, este, tener entendimiento y, pues, poder, este, darle un descanso natural al programa, como debía de ser. Sí, sin embargo, pues, ahí quedó en el mero limbo, ¿sabes? Sí, yo juraba que lo íbamos a dejar en esos lapsos, güey. Ajá. Pero yo decía, güey, yo tengo que hacer algo porque, pues, ahora sí que el de la idea fui yo y es mi programa. Porque al principio era mi programa solo, ¿eh? Sí. Hoy en día ya es nuestro. Y el día que esta cosa monetice, ya después de que nos chingale el SAT, ya va a michas y michas. Sí, güey. ¿Y qué hiciste tú en ese entonces, pues? El video patético de la, de la Chernobyl mexicano, güey. Güey, pésimo. Ese sí me va a ver, güey, güey. Güey, 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 fue hora y media, güey, de grabación, güey. Para después de editar todas las pausas y todo, eh, 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 ¿y por qué no puedo hablar? Quedaron que como 20 minutos. Ay, güey. ¿De de ahora? No manches, güey. Fue bien poquito, güey, lo que quedó, güey, después de todo el, ¿por qué no puedo hablar? Yo todo frustrado, güey, acá. Y ya se cuenta que yo decía, güey, ojalá lo necesitas. No, pero sí, güey, o sea, ya la convivencia. Todavía estoy batallando. Ahorita hay un video un poco más decente que habló sobre el satanismo. Y ya no se me nota tanto. Porque ya mínimo ese día sí me preparé. Ajá. En el otro, la neta, ¿no? Y ya se cuenta que, pues, es... Bueno, yo siento, ¿no? Fue parte de la evolución porque, güey, ambos nos tropezamos, güey. Ambos lo dejamos por ciertos momentos. Tú te cambiaste de casa. Yo me cambiaba de casa cada rato, o sea. Ahorita vamos a retomar eso del... Para que vean cómo ha evolucionado el set. Y sí, güey, fueron varios, o sea... Factores. Varios factores por el cual muchas veces se dejaba, güey. Unos eran tuyos, otros eran míos, güey. Y ambos teníamos tropiezos. Pero siento que es normal en este tipo de cosas, güey. Lo que sí era de que, pues, ni pedo. Le dejábamos un buen rato. Y cuando como que por fin queríamos hacer algo, de nuevo. Ajá. Entonces, eso siento lo que nos faltó. Lo que tenemos hoy en día. Ok. Afortunadamente. Sí. Y es que aquí hay una enseñanza que yo aprendí a la mala. Y es que esa energía que viene de la motivación, que hace que te muevas y que la chinga y te sientes, pues, válgale la rondancia. Motivado y hace que empieces a hacer cosas. Eso se acaba, güey. Porque ahorita, el día de hoy puedes estar motivado, pero al día siguiente, pues, ya bajaste las energías o lo que tú quieras. Y entonces, ahí puedes disminuir un poco incluso las ganas de querer hacer algo. Pero yo creo que lo que se mantiene y lo que te mantiene más fuerte y más seguro de hacer los cambios en tu vida o en lo que tú quieras hacer. O empezar a hacer cambios o empezar un proyecto. Lo que tú quieras. Es el hartazgo. Es decir, estoy harto de sentirme así. Estoy harto de no hacer tal cosa. Estoy harto de no poder avanzar en tal cosa, güey. Sí. ¿Sabes cómo lo aprendí, güey? De un video de una youtuber, güey. Que subió un video hace un chingo, güey. ¿Yuya? No, güey. Se llama Ter. Es una youtuber española, güey. Que en su primer video decía, estoy harto de no ser youtuber. A la madre, güey. Qué buena introducción, güey. Y ahorita tiene millones y millones de suscriptores y de vistas en sus videos. Estoy harto de ser podcaster. Y la neta, güey. Ah, no. De no ser podcaster. Y yo le llevé un significado profundo a mi contexto porque yo estaba muy vulnerable en ese entonces. Sí. Entonces, fue una catarsis muy fuerte la que yo tuve en la que me dije a mí mismo, güey. Y, o sea, no estás cansado ya. O sea, dices que te sientes así y ajá. Pero, o sea, tú no te cansas de sentirte de esa manera. No te cansas de sentirte cansado. Entonces, pues en una de esas que me levanto y ahí voy de nuevo. Ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer este programa, pero ahora lo vamos a hacer así y así y así. Primero con lo que tengamos, pero mientras lo hacemos, hacemos todo lo posible para conseguir un mejor equipo, una mejor cámara, un lugar, más luz, etcétera, etcétera. Y poco a poco lo fuimos logrando. ¿Cómo? Pues ahora vamos a empezar con el recuento de la tercera temporada, la temporada élite de este programa de Me Dicen Cris. Que empezó creo que en marzo, si ahorita las investigaciones que hicimos nos suallan. Sí, mon. Pero hagamos ahora, después de esta introducción, hagamos un pequeño prólogo de la tercera temporada. Empezamos de esta manera la temporada 2, Christopher. Si me dejas empezar aquí con la galería de imágenes, tómala. Hubo momentos en el que el podcast lo quisimos hacer en doble perspectiva, tipo creativo. Fue una putiza. Güey, editar esas madres, güey. Mi respeto es para ese cabrón, güey. Pero es que también le pagan editores, así que... Ajá, sí. No, pero creo que también tiene como que un switcher. Sí, sí, eso también funciona. Pero pues, hasta la fecha todavía no tenemos esa cosa. ¿Te gustaba esa perspectiva? Machín, güey. O sea, un poquito mejor acomodadas las cámaras, que esto está grabado con nuestros celulares. Ajá, porque nosotros no teníamos cámaras. Y por eso la diferencia entre calidades. Pero sí era una putiza montar todo porque era... Ah, pues esto ya está instalado. Podemos llegar y a la hora que queramos para grabar. Sí, nomás batalla con la cámara porque la tengo que mover porque está enfrente de mi tele. Entonces, pues en ese entonces era más difícil. Teníamos que encuadrar, teníamos que alinear, acomodar todo, la utilería que después empezamos a usar, esperar a que el mundo allá afuera se callara el hocico para poder grabar. Sí, porque te acuerdas que había una manada de perros afuera de tu casa. Sí, porque es el lugar donde ustedes ven que se ve la doble perspectiva de ese episodio navideño de hace un año. Es en la sala de mi casa donde obviamente hay mucho eco y afuera de mi casa pues hay mucho perro y mucho carro pasando, ¿sabes? Oye, ¿quién diría, güey? ¿Cómo se llama? En ese capítulo estaba a punto de irme a la posada del trabajo, güey. Y hace poquito acabé de pasar a la posada del trabajo. ¡Oh, sí, cierto! Entonces básicamente esto ya tiene un año. ¿Un año? Mira, es todo. Entonces, sí, esa vez usamos la doble perspectiva, incluso con otros dos, tres episodios de esa segunda temporada. Y pues ahí fuimos calándole un poquito. Y es que no soy editor, o sea, toda esta madre lo aprendimos de cero, güey. Sí. Y yo, la neta, tardaba unas cuatro horas editando cada episodio, güey. O días, güey. Ajá. No, o sea, juntando todo el proceso, güey, eran unas seis horas, güey, pero abarcaba de varios días, pues. Sí. Y a veces yo, ya está la madre, güey. El capítulo, no teníamos día para subirlo. Ajá, no, no, no. Era cuando ya lo terminaba, era, güey, lo terminé, hay que subirlo. Sí. Y ahora ya mínimo lo hacemos los viernes o los lunes. Y, no sé, güey, siento que, siento que dejamos ese formato, güey, porque yo la neta sí me estaba súper agotando, güey. Sí, lo dejamos a un lado. Además, porque pues eran nuestros celulares, teníamos riesgo de que se nos acabara la pila y se apagara, que una vez nos pasó. Ah, sí, cierto. Una vez nos pasó. Segundo, que se nos acabara la memoria, güey. ¿Sabes? O sea, no son cámaras profesionales, así como para hablar horas y horas y horas. Y no tenemos celulares buenos también. Ah, no, pues tampoco. En ese entonces, todavía, ¿no? De hecho, yo tengo el mismo celular. Entonces, regresamos al formato meramente original de la temporada uno. Ahora, el de un lado y yo del otro. Siempre el del lado del que ustedes va a ser la izquierda y yo del lado del que ustedes va a ser la derecha. Ah, sí, me he engañado. Entonces, he hecho disléxico. Soy de izquierda. Y, pues, estará entretenido y todo la doble perspectiva. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que incluso es mejor que esta perspectiva de una sola cámara donde abarcan los dos. Pero, pues, métodos prácticos, pues, decidimos regresar así. Que, pues, muchos podcasts populares así lo tienen. Está La Pensión, Laura Feliz, Laura Feliz y así, pues, que realmente no batallan. Y ya, son los que conocemos. Sí, porque no vemos muchos, güey. Entonces, esa sigue siendo la sala de mi casa. Ahora sí, nada más apuntando hacia la pared, donde se encuentra, pues, al lado de mi sillón, ahí está mi mesa y así. Un espejo. Un chico de mamás que, pues, de volada se notaba que era una casa, no un set para un podcast, ¿sabes? Sí. Hasta que... De hecho, eso es una casa. Bueno. Bueno, ya. Se la puede llamar casa. Ni parece, güey. Entonces, gente, empezamos a meterle ideas, lluvia de ideas, ¿ok? Pues, ¿qué tienen los programas de podcast que a nosotros nos gustan que todavía no tenemos nosotros? Están doperos. Ok, de entrada, pues, equipo. Ok, no lo tenemos, pero ¿qué podemos echarle? Pues, utilidad, gente. Y empezamos a hacer un chorro. ¿Esa fue la primera vez que apareció el Deadpool? Sí, güey. Fue la primera vez que apareció el personaje místico del Baby Deadpool. Ajá, del Baby Groot. Ajá. En Deadpool. Simón, nada pirata, por supuesto. No, que pues, pues, esa madre Marvel lo hizo, güey. Los cómics que... Es canon. Los cómics, mis cómics de Infinity War y de... Batman. Muerte en la familia de Batman, donde ahí muere este... ¿Cómo se llama este, güey? El Robin. Robin. A manos de Joker. Sí, estando el Funko. El Funko Pop, el Cubo de Ruby, por supuesto, y un Kobe Rubik chiquito. Cosas que ya movimos ahorita, pues, ya no están los cómics, ya no está el Fidget Cube, pero sí agregamos un poquito más de cosas. Está un Thor, está una Esfera del Dragón, está un Groot más pequeño y están dos monos hechos a mano, ¿no? De estambre. Ah, sí, esos no estaban en ese entonces, entonces no estaban en el Chistial. Y esa fue la primera vez que añadimos cosas. Bueno, no fue la primera vez, el episodio pasado a ese, añadimos un poquito menos, pero en ese episodio y ahora sí ya establecimos que estas cosas son las que van a estar. Ajá. Y algo interesante... Como la cotorrisa del Pikachu. Ajá, y la gorra y así. Sí, que incluso en ese entonces, pues, todavía estaba haciendo frío, pues, era Diciembre. Creo que ese es el especial de, no me acuerdo si de Día de Reyes o de Añe Nuevo. ¿Sabes qué es lo más triste? Dime. Que es Diciembre y estamos todavía en playera, güey. Ah, sí, güey, porque hace un chingo de calor. Ay, güey, fíjate, tú estás en playera y yo estoy en camiseta y debajo camisa larga. Nomás me falta mi gorra, que esa gorra la perdí, güey, valió Mario. Solo me falta la Marushan aquí. Y en... Que le he hecho esa camiseta, esta. Y en la panza, güey. Ah, no, esa ya la agregué. Pero también es parte de la decoración. Entonces, pues, hacía frío. ¿Qué tomamos en ese entonces café, güey? Sí, no podíamos comprar la pinche olla porque no... Sí tenía una chance de ir, güey, pero tenía una, güey. No había podcast que no viviéramos café porque hacía un chingo de frío y era nuestro relajante atlabar a la tierra. Ya, chingo, aquí, lo decreto aquí. ¿Al próximo año? ¿Al próximo año? ¿Cómo se llama? Va a haber café. Va a haber café casero porque ahorita lo estamos comprando. Bueno, ahorita estoy tomando agua, ¿no? Yo también porque ya me chingué el café. Sí. Pero eso era de mis factores ahí favoritos de los episodios de Me Dicen Cris en ese entonces. Muy bueno el café. Me gusta mucho. Aparte de este. Siguiente, Christopher. Ok, ahí, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? Me mudé de casa. Güey, te mudaste. A ver, cuéntanos, güey. Eh, vivía, pues vivía en Villa de Florida, cerca de tu casa. Ajá, sí. Por eso hacíamos. No vamos a dar muchas pinches direcciones porque al rato nos van a seguir. Sí. Y pues ahora me mudé ya aparte, ¿cómo se llama? Ya, de hecho me mudé con mi hermana. Y no teníamos nada, güey. De hecho, ese es una mitad de un sillón ahí que estaba con una cobija. Y la mesa era una caja del asador, güey. Sí, un asador que te ganaste en la poza a la que fuiste. Ajá. Este año no me gané nada. No, güey. Perro perfume. Déjate eso, güey. Soy anósmico, güey. No vuelo. Pero bueno. Y ya se cuenta que no teníamos nada, pero... Mira, yo siento, creo, creo que... No es porque me la automame, pero... Siento que sabía resolver ese tipo de problemas, güey. Sí, güey. Yo me acuerdo en el segundo episodio de la primera temporada, güey. Arreglaste una mesa, güey. Nada más para hacer el pinche episodio, güey. Sí, porque no teníamos en qué, güey. Ajá. Y yo ya no quería estar ahí arriba. En la barra. ¿No lo hacíamos en el sillón todavía o sí? No, lo hacíamos en la barra. En la barra ahí, en la sala. Pero pues ahí como ya dormía nuestro compas después de que renunció a su trabajo. Sí, maldito. Ajá. Entonces ahí tuvimos que meternos al cuarto para grabar ahí. Ajá. Y siento que un rato estuvo así. Ya cuando adaptamos creo que el sillón ya después. Sí. Pero sí, güey, era... ¿Este mantel o era otro? Sí, era este mantel. Era este mantel y la caja del asador. Ya nomás así como que lo acomodamos medio y así se vio el set. Y la neta, ese capítulo me gustó un short. Sí, estuvo bien botana para los que no lo saben. Ahí fue creo que la primera vez que recopilamos noticias. Ajá. Notas ahí semanales. Sí, porque antes no hacíamos eso. Ajá. Solamente hablábamos de algún tema en específico y así duraba todo el episodio. Pero esa vez agarramos temas muy impactantes. Incluso de en ese entonces, noticias. Pero también algunas cosas un poco atemporales. Ahí con toda la historia de una planta asesina. Parecía programa de chismes y científico. Sí, mon, es todo muy botana. Todavía no hablábamos de películas, no hablábamos de secciones. No, no teníamos secciones todavía. Ajá. Y de ahí más pues era pues cotorreo así entre los dos. Ah, no. Yo me acuerdo que ese episodio lo hicimos como a partir de las 10 de la noche. Pero es que antes tampoco los hacíamos en vivo, así que... Ah, no, por supuesto. Pero como no estábamos cansados, güey, ¿sabes? Sí, güey. Y ahí teníamos que dar nuestro 110%. Yo por eso estaba así. Y Cris, Cris. ¿Me decías? Cris. Sí, mon, recuerdo que habíamos llegado de comer unos hot dogs. Ah, estábamos bien llenos, es cierto. Sí, por eso nos dio mucho sueño y frío. Bueno, no sé si teníamos frío porque ahí teníamos... No, pues estábamos en playera. Mexicali, ya dentro de tu casa que sí no existe el frío. Ajá. A menos que seas casas de vlogs. Sí, mon. Sí, mon. O una casa grande como esa en la que estabas. Y bueno, resolvimos el problema ya para la semana siguiente. ¿Y qué hicimos? Pues nos pasamos a lo que era tu cuarto en esa casa. No me gustaba... Nunca me gustó, güey, que se viera la puerta, güey. Yo quería enfocar, güey, y que la pared esa que estaba atrás, güey... Sí. Fuera el recuadro, güey, pero no, güey. O era acercar mucho la pinche mesa a la otra pared, güey. Y era un rollote. Que de hecho era una mesita peorra, o sea. Era una mesa muy pequeña. Y pero teníamos de monitor la tele. Estaba tan pequeña la... ¿Cómo se llama? La... La... La mesa. Que no podíamos tener la laptop ahí. No, estaba en una caja a un lado. Estaba en una caja y ahí teníamos como tirar desde lejos. Por eso hay veces en el que Christopher voltea así. Wow. O yo volteo así. Para ver si todo estaba bien. Porque, ok, entonces... ¿Ya lo hacíamos en vivo? No, es que ahí te voy. Oye, bueno, había muy poco espacio. Y no podíamos grabar en otra parte, solamente ahí. Yo quiero dar crédito a ese micrófono que usábamos. Porque se escuchaba muy bien. Y estaba a una distancia relativamente como este Funko. Bueno, ahorita no se ve por la imagen. Que estaba un poco alejado de nosotros como a cinco palmas... No, a tres palmas de distancia. Y se escuchaba muy bien. Pero todo gracias a que el cuarto estaba muy compactado. Y las paredes estaban un poco aisladas del ruido de afuera y pues... Sí, porque el cuarto técnicamente no daba con la calle. Pues tenías que meterte a la casa casi hasta el final. Y entonces eso era una súper ventaja. Porque ahí aprovechábamos al máximo la calidad del micrófono. Y esos son de los episodios donde mejor se ha escuchado el audio con ese micrófono. Con ese micrófono. No, como la vez que grabábamos en mi sala, poníamos el mismo micrófono y se escuchaba de la ñonga. Porque había mucho eco, mucho perro y mucho carro pasando. ¿Sabes? Sí, esa parte estuvo chida, güey. Porque ahí ya no tenía que mover tanto el set. Ajá, sí. Fue de los primeros intentos de dejar un... Que dijimos, güey, el set tiene que quedar puesto ya, güey. Sí. Como para nomás llegar, acomodar detallitos y darle play. Sí, mon. Hay dos triquis porque de igual manera nos la ingeniamos para acomodar la utilería de maneras distintas por episodios. Pero ahorita ya no, ya lo podemos dejar así. Tan así que se llena de polvo. Yo me acuerdo, güey. En ese entonces todavía no hacíamos los episodios en vivo. ¿Qué hacíamos? Obviamente los grabamos, los editamos y luego los subíamos. ¿Qué pasaba cuando los subíamos, Christopher? Casi nadie no nos veía, güey. ¿Tú piensas que nos ven ahora más gente que los... Hacemos en vivo a que cuando los subíamos? Totalmente, güey. Todo tiene que ver con la interacción, güey. ¿Sabes? Bueno, buen punto. Porque antes no teníamos como que la gente y no se animaban a escribir o así. Y la gente que lo ha hecho, muchísimas gracias, eh. Sí, muchas gracias. No desde el principio, pero lo que nos están siguiendo, güey, muchísimas gracias. Nos están haciendo el sueño. Por supuesto, porque, mira, te lo voy a poner así. Los podcasts que duran muchísimo tiempo y les va muy bien son personas, este, pues, ya reconocidas, güey, en las redes sociales. O en, este, la vía pública. Son reconocidas. Ya tenían su famita antes de ser podcasters. Y por lo tanto, una hora y media de una entrevista, voy a hacer una plática de ellos. Te hace interesante, ahora no, un, uno que va empezando y se, y sube a YouTube un video de dos horas, ¿sabes? Que apenas te lo conoces. Ni de pedo te van a ver. No lo iban a ver. Ey, pero subimos el de caricaturas, güey, y lo vio gente. Porque hablamos de, ah, ¿qué? Un podcast de caricaturas. Que es uno de los temas que más hay. Ya después empezaron a hablar de cosas, pues, digamos, un poco menos, no sé, conocidas, tal cual, sino simplemente cosas que a nosotros nos parecían interesantes. Y por lo tanto, pensábamos que a la gente le iba a parecer interesante, pues, de cajón. Resultó que, pues, no. Porque, pues, si es una hora cuarenta hablando de una sola toma y no pasan ni imágenes ni nada hasta que después pusiste las imágenes y son, creo que, de cinco a quince minutos de pura interacción entre tú y yo antes de empezar de lleno con el tema. Lleva como tres veces que te madreas al micrófono. Perdón. A ver si no se escucha mal. Tengo, tengo miedo ahora. Tengo miedo. Y entonces, sí, las vistas estaban muy por los suelos. Y si había gente que nos decía que, no, pues, es que la andaba viendo, pues, me quedé dormido. La andaba viendo y lo quité y así. ¿Sí? Entonces, se nos ocurrió una fabulosa idea, Christopher. ¡Hacerlo en vivo! Ese fue el primero. El primer episodio en vivo que hicimos. Y fue en mi cuarto. Donde di la grandiosa idea de cómo se come un tamal realmente. Sí. Y ese TikTok se hizo muy viral. Sí, hasta eso es. Mucha gente me estuvo diciendo de eso. Porque también tenemos TikTok. ¿Por qué lo empezamos a hacer en vivo? Resulta que nuestro podcast favorito llamado La Hora Feliz es en vivo. Y dijimos, ¿por qué no? Ajá. Bueno, ellos no tienen los comentarios así a la vista, güey. No. El cojo los está viendo desde su tableta o así. Sí. Pero nosotros quisimos darle ese plus para que la gente vea lo que está escribiendo ella y pueda interactuar tanto con nosotros, tanto con las otras personas que han estado escribiendo. Exactamente. Yo considero que eso ha hecho que la gente se mantenga constante aquí con nosotros, güey. Aparte, ¿cómo se llama? Ya se nos hace raro grabarlo, güey. Ajá. Ahorita lo estamos grabando así nomás y pues no estamos leyendo los comentarios así del público, ¿sabes? Ah, ¿no? Entonces, ¿qué estoy leyendo? Señor Christopher, lo vamos a embarcar. Por favor de pasar a pagar. Ay, un saludo. Sí, güey. Aquí aparece me dicen Chris. Ajá. Y pues, era el mismo micrófono. La luz era unos aros que compré por Chopee. Sí. Porque la mayor... Al principio, mucho del set lo estuvimos adaptando con Chopee. Ajá, ¿no? Eso no es comercial para Chopee, ¿eh? Incluso tú te armabas ahí lo que ocupamos, tú lo armabas. Una vez te hiciste unas luces. Ajá, veía esas ideas en cinco minutos y hice un foco acá con tripié, con tubos de PVC, un foco y difuminador con tela. Y, o sea, yo decía, güey, tenemos que hacer esto, güey, porque no hay de dónde todavía. Esta cosa no nos está dando. Y sigue sin darnos. Pero, o sea, tenemos que mejorar la calidad de una u otra forma. Y yo decía, no, me va a detener la pobreza. Entonces, sí, tenía que ahora sí que sacármelas de la manga. Y funcionaba. Sí. O sea, gastaba un chingo de luz, güey, porque lo tenías que conectar a la corriente. Pero funcionaba. O sea, Chile, no sé si tanto, porque es un foco, güey, era un foco de radar aparte. Sí, mon. Pero eso sí, candilaba, cabrón. Teníamos que poner una pinche camisa porque lo teníamos enfrente el foco de esos para una habitación enfrente. Dóna, bienvenidos a su programa favorito, me dicen Cris. Entonces, sí era un pedo. Sí. Sí cansaba la vista a la larga, ¿no? O sea, de repente ahí, después de una hora y media, dije, a la verga mis ojos, ¿sabes? Terminamos el episodio acá. Como el Comodoro 3000 acá. ¿Cuándo decía la caja que vamos a recuperar la vista? Entonces, eso invitó a que mucha gente se suscribiera porque pasamos de los veintitantos, treintitantos, pues a casi los cien en ese entonces, güey, ¿sabes? Como ochenta y que hubo, le crecimos como cincuenta, güey. Sí. Que ahorita tampoco es tanto, pero... Porque en internet sí hay mucha gente que consume contenido en vivo. Y esto, de casualidad, si alguien busca en shows en vivo, en YouTube, eventualmente, buscando y buscando, apareciera el nuestro. ¿Crees que nos hubiera ido mejor, güey, si la idea esta la hubiéramos trasladado a Twitch? ¿A Twitch? No lo sé. Es que siento que Twitch se junta más gente que ve a gente jugar, ¿sabes? O gente que así. Ah, sí, hace SMR. Simón. Pero... Nunca he entendido ese contenido. Es que yo considero, yo no sé tú qué onda, si a nuestro programa favorito que le va bien hace estas prácticas, ¿por qué nosotros no? Probar suerte. Ya sé que no es el mismo contexto, pero si hacemos lo mismo de base, ya después ahí agregamos lo que a nosotros nos gusta, puede que nos vaya bien. Sí, yo, por ejemplo, agarré mucho de creativo, güey, el clipear, güey. Y ese güey fue de los pioneros, güey, en clipear sus videos de contenido. Y ahora todo el mundo lo hace, incluyéndome. Sí. Entonces, ¿qué hago? Pues ya agarro fragmentitos, como que temas importantes del video, y ya me pongo a resurtirlos entre TikTok, Instagram y Facebook. Y ya se los mando a esas páginas de... Ah, señoras cachondas alrededor de tu colonia. Y yo, sí, pues él les va un contenido bueno. Páguenme, ¿qué? Ajá. Lo subo a Olifano. Ah, ¿quieres un video privado? Y ahí le mando un clip del podcast. Simón. Bien estafado. ¿Y cómo te iba con los videos? O sea, porque yo me encargaba ahí, pues, ya estando en transmisión en vivo, yo me encargaba de los tecnicismos, acaba de programar todo y así, las escenas, y luego de hacer el directo en el portal de YouTube. Pero ya una vez con el video arriba, él se encargaba de los clips. ¿Cómo te iba con eso, güey? Pues sí, era así como que una mini chinguita porque era de... Para empezar, tener que verlo otra vez. Sí. Varias veces. Y ya me acordaba más o menos, ah, ok, hablamos de esto, ya me adelantaba. Y digo, ah, ok, ok, tengo que tomarlo aquí. Y ya, lo veía, chugá. Y quería que el clip terminara como que en una risa o en un rolling gag o algo como pa' cierre, pues, de chiste. Y ya ponía el... Pues la primera, ¿cómo se le llama? O sea, al videíto con los que termino, que tiene la música y así. El Outro. Ajá, el Outro. ¿Cómo se llama? El Outro Musprime. El primero fue con una rola tuya. Ajá, una rola que yo... Ajá, que en el momento se la sacó con la guitarra. Así. Ah. Y eso, le dije, ah, ese personaje me gustó. Lo volvió a hacer, lo grabamos, y ese fue el que estuvo saliendo al final de los videos. De hecho, ahorita que mostremos, a ver si se oye. Sí, a ver si eventualmente, ¿cómo se llama? Eventualmente hacemos la versión estudio, o sea, bien producida y toda la onda, para incluirlo aquí en los podcasts. Tal vez en una intro, quién sabe, para temporada 5. Ajá, se me ocurre así como que mi estilo brilla, soy una tortilla, tú eres quesadilla. O no. Tienes quesadilla. Ah, no, ese ya está, olvídelo. Ok. Después, gente, ¿qué sucede? A ver, porque ya ni me acuerdo que sigue. Ah, ok. Ese sigue siendo en el cuarto. Aguanta, sí. La imagen pasada fue el primer episodio que hicimos en vivo. Por alguna razón lo hicimos en mi cuarto. Regresamos aquí a este, después de... Aquí no. No, aquí pues, en esa casa, en ese cuarto, después de un lapsus ahí que tuve desde la temporada 2 a la temporada 3 y volvimos con todo, también en vivo. Ese fue el primer episodio de la tercera temporada. Ah. Ese fue el primer episodio. Hablamos de supersticiones acá. Uh, pues sí es cierto. Ese fue el primero, güey. Y todavía no sabíamos acomodar bien la cámara. No, y tampoco los comentarios. Éramos muy primerizos, sobre todo para la transmisión en vivo. Todo esto así de, güey, hazlo. O sea, sí. Vamos a hacer un curso. Sí, mon. O sea, no. Curso. No, es que sí hay cursos para eso, güey. Me imagino que sí, pero independientemente, siento que empíricamente las cosas salen mejor, ¿sabes? Porque a las cosas que ellos hacen o configuran es bajo al equipo que ellos tienen, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo cuando quería hacer, cuando hacía los clips o editaba, ¿cómo hacer un zoom en tal programa? Ah, sí. Y ya veía el video yo. Ah, ok. Entonces tengo que hacer esto. Ah, ¿cómo poner una imagen encima de un video? No mames. Ah, ok. Ya lo hacía. Y yo, así fue mi educación, bien autodidacta, o sea. Y siento que es la de muchos. Yo aprendí así, moviéndolas y yo solo. Neta, nunca he visto un video de querer, de que se te ocurrió. Veías un video y decías, oh, se puede hacer esto. Entonces conseguías bajar el programa y, ah, ok. No la versión del video. Ahora tengo que buscar la versión del video. Ok. Fue la primera vez que cuando bajé el filmora, güey, que va a estar ahí un chorro, güey, para bajarlo. No legal. Y hasta cuenta que, que lamentablemente, o sea, editaba desde la computadora de aquel güey, del Piedra. Y, pues, se quedó el programa ahí en su computadora. Y ya después ya no pude bajarlo, güey, porque no encontré el video donde me decía cómo bajarlo. Ah, porque también era, cómo obtener filmora, guachu, 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 ser, era un video que tenía que buscar. Sí, oye, eso te tomaba más tiempo la edición. Sí, güey, por eso tardaba mucho la edición porque era, ok, aquí hubo un error, aquí hubo un silencio, cómo quitar los silencios. Y ya. Y ya. Ah, ok, así se hace. Y, ah, ok. Ok, se ve muy oscuro. ¿Cómo iluminar un video? Ah, no, soy yo, valió verga. Y así, debido a un video, voy aprendiendo lo muy poco que soy hoy en día. Pero ya, ya mínimo. Los videos que he editado, yo siento que no se ven tan culeros. Yo quiero darte crédito por toda esa autodidacia que has tenido, toda esa autoenseñanza que te has propuesto. Sin embargo, eh... Te sale la verga. Sin embargo, yo sé que vas a avanzar muchísimo más. De ahí en fuera, claro que tienes a un compañero que te va a ayudar en todo en eso. Por eso, en la temporada 3 implementamos muchísimas cosas. Sí. O sea, ese es el inicio de la temporada 3, pero ¿cuál es el episodio pasado? El episodio 29, creo que en la seguida nos quedamos en el episodio 29. Ahí va a terminar, yo creo. Bueno, en el episodio 29... ¿Este no va a ser el episodio 30? Pues es el episodio de Año Nuevo, güey. Ah, cierto, no tiene. Sí, va a Ññonga. Se quedan 29 episodios. Bueno, el chiste está en que en la temporada 3 implementamos animaciones, implementamos pues las secciones que es rebobinando, que es sin pelas a la lengua, donde implementamos acá los movimientos. Es que ya decíamos, ya hablábamos de cosas porque no los seccionamos. Exacto, entonces establecer un tiempo a partir de acá de que empieza esta cinemática y así, ya vamos a hablar nada más de precisamente de lo que se trata la sección. Sí, porque antes era, parecía un programa de chismes, pero así aventábamos una noticia de, ay, encontré un meteorito, pero el nieto de Maribel Guardia ya gatea. O sea, ya camina solo y baja las escaleras solo. Ajá, atacaron a Drake Bell y hay leche radioactiva. O sea, ¡ah, qué pinche bell! Entonces ya dijimos, güey, es cierto, hay que seccionarlo, güey. Sí. Y a mí se me hacía más fácil porque así ya podía, ah, me iba a esta sección y ok, entonces en esta sección solo hablamos de película. Entonces, pum, corto aquí, corto allá, uno que otro arreglillo, meto imágenes, porque en vivo no se puede meter imágenes. Sí, exacto. Bueno, sí se puede, pero es un pedálogo. Entonces, pues, claro que en la temporada 3, ok, ya avanzamos tres temporadas, que hay que meterle más candela, una animación, ok, si la sección de película se vaya más rebobinando, vamos a hacer algo que parezca así, una cinemata antigua. ¿Te acuerdas de los otros nombres que estaban en la lista de la sección? Ah, porque ahí les va, porque aparte de esas dos secciones ya establecidas, tenemos otras ahí guardadas para ustedes, otras tres, que si mal no recuerdo. La neta, ni me acuerdo cómo se llaman, ni me acuerdo de qué tratan, pero ahí están, ahí están, ahorita las vamos a traer de vueltas. Oh, sí, es cierto, sí tenemos otras secciones que no eran las que tenemos hoy en día. Ajá, solamente agregamos dos, dos. Ajá, sí lo dejamos con dos, de hecho. Sí, porque pues iba a ser una putiza, pero íbamos a intercalar ahí. No, déjate eso, déjate la putiza, iba a durar como cuatro horas el pinche por el nombre. Y nadie nos iba a ver. Y no, deja todo eso. No soy tan bello como Roberto Martínez para que te vean cuatro horas. Las nalgas si nos iban a desaparecer, güey. Sí, por sí. Esto cansa, gente, la neta. Sí, es como el güey que dices, ay, ven a ver todo el perro a día sentado. Güey, es un perro, te estás sentado mucho tiempo. Y ahorita que estoy de secretaria, más. El pinche morroide. Ah, el chimo, es lo que me sostiene, o sea, es lo que siento colchonadito por las hemorroides. Ok, si queremos hablar de las secciones, pues metimos rebobinando, donde hablamos de películas. Queríamos hablar de películas en episodios especiales. Porque, mira, al fin y al cabo ya hablábamos de películas, pero muy así sobre el agua. Y aparte, esto me ha como que ayudado a ver más películas porque yo la verdad no soy malo para ver películas, güey. Y eso que cada pinche semana le digo a mí, vamos a ver películas. Pero siempre vemos las mismas, güey. Trek. O sea, no puede faltar. Pensé que ibas a decir algo. No, no, este, te estaba escuchando. Sí lo entiendo perfectamente. Yo, mi perspectiva es que para hablar de películas, no nada más hay que hablar sobre la película, sino hay que hacerle un análisis, así, una investigación del detrás de cámara, como lo que hicimos en Matando Cabos. Ah. La verdad es que por mucho tiempo ese fue uno de los episodios más vistos, el de Matando Cabos. Bueno, si quitamos el de Verdad Ochoa, sí. Sí, Monque, ese seguía siendo el primero. Claro, y yo considero que a lo mejor puede que en el episodio de Matando Cabos nos pasamos de lanza porque en lugar de hablar sobre la película, hablamos, pues... Toda la película la resumimos. Toda. La resumimos ahí. El video dura lo que dura la película, o creo que más. Entonces, pues, qué mejor de una manera más resumida, más compactada, más parapraseada. Pero si preferimos resumírsela. Entonces, creamos esta sección llamada Rebobinando. Ahorita no tengo la intro aquí en el programa, la quité. Yo pensé que sí la tenías. Yo por eso me quedé callado hace rato de que dije, ah, la voy a poner. No, no la tengo, pero pues ahí está, ¿sabes? Ya la han visto. Sí, pues, sí, yo la hice. Y la hizo él, o sea, de cero. La hizo en Paint. Ah, no sé dónde le hiciste la noticia. Y, pues, una de las secciones que ahí teníamos apuntados. Yo recuerdo en ese momento que había un podcast que ya no existe. Tiene más de 10 años que lo dejaron de hacer. Había una sección donde hablaban del origen de ciertas palabras. Y a mí me gustaba muchísimo. Me gustaba muchísimo esa sección. Se llamaba Hablando Chimpancé. Entonces, yo se lo propuse. Ok, está esta sección. Ya no existe el podcast. Ni modo que nos reclamen. Así. Entonces, ¿qué te parece si lo hacemos? No, pues, que sí. Mañana demandados, ¿no? Y, pues, el episodio, la sección decimos llamarla sin pelos a la lengua. Y, entonces, siento que nos ha ayudado también a decir de una manera investigativa ahí. Sí, porque hay varias palabras que la neta no tenía en la menor edad. ¿Por qué las usamos? Porque es contenido de que como güey, como qué, como el último fue tortilla. O sea, son palabras que ya no usamos, pero nunca te has puesto a pensar de por qué chingoles. O incluso cuando trajimos aquí el debate sobre si la quesadilla llevaba queso. No es un debate, lleva queso. Sufran, ¿cómo se llama? Sureños. Y, pues, ha habido secciones de sin pelos a la lengua muy entretenidos, la verdad. Y siempre lo hemos dejado para el último del episodio. Entonces, te quiero hablar de algo muy importante. Este, Christopher, es el video antes del especial de 100 suscriptores, güey. Sí. Terminando ese video, güey. ¿Todavía no teníamos los micrófonos esos? ¿O sí? Aguanta. Terminando ese episodio, güey, nos dimos cuenta que habíamos sobrepasado los 100 suscriptores, güey. Ah, sí, sí. Y celebramos a Caca, cabrón, güey. Así salí tirando balados afuera. Un balazo por suscriptor, güey. Ay, pues, estuvo un reto en el bote. No es cierto, güey. Y entonces, Christopher, para ese entonces, ya la semana siguiente, todo se prestó perfectamente. Allí habíamos tenido en mente hacer un plan para el especial de 100 suscriptores, ya una vez que lo íbamos a sobrepasar. Pero se adelantó todo, pero al fin de cuentas, se alineó perfectamente con la llegada de un nuevo equipo de grabación que íbamos a utilizar aquí. ¿Ok? Eh, eso, si apenas lo alcanzan a ver en medio, ha sido el micrófono Samsung Meteor. Muy buen micrófono, de los mejores micrófonos. Se lo recomendamos. Muy bueno. En la descripción está el de este Amazonas. Sí, y usen el código CRIS. Ajá. El código dicen CRIS y les van a dar una risa de descuento. Se van a burlar de ustedes por intentar usar un código pirata acá. Y es buen micrófono siempre y cuando, pues, te mantengas en un cuarto que sí esté bien aislado, que tengas tu cama, tu armario lleno de ropa. Acá que no rebote el sonido. Ah, la gente pobre sin ropa acá. Ah, no puedo. Que apendo. Ajá. Un niño huérfano acá. Ah, mi sueño de YouTube era muerto. Que es el problema que hemos tenido, pues, incluso ya teniendo el lugar este. Este, que, pues, hace falta mencionarlo antes de ir de lleno con el equipo que conseguimos. Aquí, de esta imagen a la otra, Christopher, a esta, conseguiste este lugar, güey. Que es el set actual de... Ah, sí, en el otro no era... No, güey, era el primer episodio de la temporada 3 de mi, dicen, CRIS, y era en ese cuarto. Ahorita estamos en el set oficial. Entonces, ahora ya sé, pues, que ya di mucha dilación acerca del equipo y, pues, cuál fue el contexto. Pero quiero que me digas tú, ¿cómo hiciste posible que estemos aquí sentados en este set de... Me dicen, CRIS, por favor. Me fui a rentar. No, pues, es que, mira, cuando vi, cuando llegué, pues, la neta sí que ya quería tener un espacio solo para... Para ya no estar moviendo todo, güey. Aparte, ya ocupaba yo rentar solo y así. Ya era uno de mis planes. Entonces, en cuanto vi, lo primero que vi fue esta esquina. Sí. Y dije, aquí va a ser el nuevo génesis del set. Aquí no sé cómo, chingado. Porque antes de la... Acuérdate que la mesa... La mesa no estaba así, güey. No. La mesa la teníamos horizontal, como siempre grabábamos, güey, pero un pedote porque si la dejábamos muy allá del set, se veía la pared como que medio rara. Y si la juntábamos mucho, no teníamos espacio para entrar. Entonces, un buen día dije, ¿por qué chingados no la pongo a lo largo? Y a ver qué sucede. Sí. Y ahora sí que es el acomodo que siento que nos ha acomodado mejor. Ah, sí, sí. Porque antes no podíamos tirar las patas, güey. No, era muy incómodo. Y ahora era... Porque sí, o sea, ese no es el primer episodio que hicimos en este set. O sea, hubo varios en el que, como lo menciona Cris, la mesa estaba de manera horizontal. Y sí, era una batalla para entrar, era una batalla para salir. Pero sin embargo, así lo hacíamos. O sea, no me acuerdo cuál fue el primer episodio que grabamos aquí. Sin embargo, pues yo quise poner ese episodio, esa captura. Porque ahí es donde se muestra por última vez lo que es el micrófono ese. Y pues, pasando de una imagen a otra, pues se muestra, pues, lo que es el cuarto a lo que es ahora el set oficial de Missing Chris ya instalado. No, ya con el logo en medio. Ah, ya bonito. De hecho, eso está pintado y es como... La utilería ya bien puesta, ya que no se mueve. Pero ahora, Cris, en el mero especial de 100 suscriptores... ¿Cuándo estrenamos los micrófonos? Estrenamos estos micrófonos, güey. ¡Ah! Lo que yo dije que iba a hacer, estoy muy orgulloso de haberlo cumplido. Te voy a decir por qué. Y te diré por qué. Este, me has dicho muchísimas veces acerca de estos micrófonos, la interfaz de audio, las luces y toda la onda. Y la preparación aquí del directo en el programa y en YouTube. No, pues, que muchas gracias por hacer esto. Gracias por hacer ese sacrificio. Este, sé que le estás poniendo muchas gracias al programa y así de así. Pero yo quiero decirte de igual manera, güey. Gracias más que nada a ti, güey. Porque tú conseguiste... O sea, ya sé que en este lugar vives. Ya sé que en este lugar duermes. Este, se hace o no se hace el programa, pues tú sigues estando aquí. Era aquí o debajo de un puente. Pero al fin de cuentas, este es el lugar ya oficial, ya predeterminado del programa de Me Dicen Cris. Entonces, no es nada más que yo me haya encargado de hacer que este programa luzca mejor o se escuche mejor. Sino que tú también te encargaste de encontrar un lugar ya fijo en el que podamos estar cómodos, haciendo el programa sin faltas, sin excusas, sin nada, güey. Es que sí, ya acompaño a mi espacio para todo, güey. O sea, para vivir, para hacer programa, para... Güey, extrañaba un chingo cagar con la puerta abierta. Y hoy por fin lo logro. Cuando se vayan a vivir solos, porque se tienen que ir a vivir solos. Nada de que, ay, soy un treintón y mis papás... Nah, nah. ¿Cómo se llama? Cague con la puerta abierta. Van a saber lo que es la verdadera felicidad. Yo no me sentiría muy cómodo cagando con la puerta abierta. ¿Viviendo solo? Ajá. Yo, sinceramente, rara vez es la que cierro la puerta cuando cago aquí. Sí, güey. Sí, güey. Güey. Bueno, pues también es tu casa, güey. No, déjate eso. Es la primera... Con la primera vez que lo hice, que la primera vez que me fui a vivir solo, yo estaba así... ¡Wow! Hoy conocí la felicidad y... Sí, ya tienes toda tu privacidad y eso es bastante respetable, güey. Pero, esto no va a acabar. Sí, esto se tiene que cambiar. Esto tiene que evolucionar. Sí, sí. Y eso es una meta que tenemos para la siguiente temporada. La temporada número 4. La 4 de 4. 4 del 2020. Otro logro de la 4T. Sí, porque ya el próximo día se acaba. Ajá. Hay que ponerle... Hay que ponerle a todos 4T, güey. Para que se venga la gente que... Ah, a lo mejor están hablando de hablo. Y cuando vean que no... Ah, nos odiamos acá. Sí. Y estén comentando y estén como... Y lo estén compartiendo. Ajá, llegan las mañaneras. Ajá. Y él habló. Miren, a estos individuos colgándose de nuestra fama opositores. No es burla. Así habla. Sí, de hecho sí, güey. No te vas a negar, güey. Sí me he estado como que adaptando, güey, porque... Boco a poco, Simón. Yo me muevo mucho, güey. Entonces, estoy aquí. Ya aquí no me oigo. Entonces, sí, tengo que ya como que visualizarme. Tengo que estar aquí. Y siento que pierdo mucho dinamismo, pero... Ajá. Pero es parte de... O sea, porque... Ahora sí que se tiene que ver bien y se tiene que oír mejor. ¿Sabes? Y pues esa es nuestra trayectoria desde el principio hasta donde hemos llegado ahorita. Donde, pues, el último episodio fue el episodio 29 de la temporada 3, Christopher. ¿Y cómo te has sentido en esta temporada? Bien, güey. La neta, arreglamos cosas que nos faltaron en las primeras temporadas. Sí. Constancia. Déjate el equipo, güey. Porque yo siempre he pensado. La neta, sí, es un gran avance el equipo, güey. Pero si no tenemos contenido, güey, de que nos sirven los micrófonos más caros del mundo, güey. Ajá, exacto. Si no compaginamos, güey, al hacer el podcast, güey, de nada, nos va a servir la mejor cámara del mundo, güey. Sí. Entonces, siento que eso lo fuimos aprendiendo al paso del tiempo, güey. Y, por ejemplo, el que ya pueda hablar más fluido en la cámara o que no me trabe tanto. O que el podcast salga a la primera toma como estamos haciéndolo hoy. Sí. O sea, fue un pinche desarrollo, cabrón, güey. Y hoy en día, no sé, ya me siento más pulido y cuando ya decimos, va, ya entro en un switch en el que el programa sigue y ya las palabras ya son mejores, vaya. Entonces, eso es lo que siento que, obvio, no somos los mejores, pero vamos a ir mejorando con el tiempo. Sí. Y, por ejemplo, sí me gustaría hacer cambios así, no drásticos, que la esencia del podcast sigue siendo la misma, pero con mejores formas de expresarlas. Sí. No sé. ¿Y a ti? Yo pronostico para la temporada 4, este, un cambio drástico del set, ya un fondo ya implementado y toda la onda. Este, si se pueden, invitados, ojalá que sí se pueda. Y también nuevas secciones. Hay una persona que ya está chingue, chingue de que va a venir, a ver si siento. Nuevas, Simón, nuevas secciones en el programa. Ahí las vamos a intercalar porque no las vamos a abarcar todas en todos los episodios. Igual en los comentarios me gustaría que también pusieran como de, ¿qué podríamos incluirle de secciones al podcast? Exacto. Una sección donde hablen de esto, una sección donde hablan de esto y así. ¿Crees tú que ya es hora de decir adiós? Unas palabras por el fin de año. Casa, carro. No, es cierto. La neta, este capítulo de autobesado de trasero de nosotros, es simplemente para enseñarles la historia que ustedes, la neta, han forjado junto con nosotros. Y la neta, agradecerles por otro año más que nos han permitido entrar a su televisión, que nos estén mirando mientras están cagando, porque yo sé que la gente lo hace. Porque yo también veo pocas mientras cago. Y la neta, no es más que, no es tanto como, ay, mírennos como hemos, no, sino, no es presumirles, sino es un pinche eterno agradecimiento por todo lo que hemos logrado. Y la neta, todo eso lo hemos hecho, aparte por nosotros, por ustedes, porque nos ven, porque nos comentan, porque llegamos y oímos, ay, güey, vi ese episodio y, ay, güey, hablaron de esto. Ahorita, muchísimas gracias. Toda esa gente que, tal vez ahorita no tenemos los números que tienen, no sé, la Cotorriza o Ricardo Martínez, pero Chile me llena un chingo, güey. Me hace feliz cada semana, güey, hacer ese jale, güey. Sí, yo por mi parte, ya no me veo aquí, no estar aquí los viernes haciendo el programa. Y si no estamos, pues, el lunes siguiente de la siguiente semana en la que no se pudo hacer el programa. O sea, básicamente aquí, sin falta, puntuales, siempre con más episodios para ustedes de Me Dicen Cris. Y pues, con el episodio 29, pues, concluimos la... Tercera temporada. Tercera temporada se viene la cuarta y con este episodio, pues, damos por concluido oficialmente la tercera temporada y, además, pues, despidiéndonos de este año. Otro año que queda. Y, pues, por mi parte, agradecerle, pues, a todas las personas que, pues, que han estado, este, comentando aquí en el chat en vivo y aquí abajo en la caja de comentarios, que lo han estado compartiendo en sus historias, en sus publicaciones de Facebook. Muchísimas gracias a todas las personas que le han dado like. Y, pues, que, así como dice Cris, que de igual manera en persona nos dicen que vi tal episodio, me gustó tal parte, llegué a tal parte, casi lo termino. Muchísimas gracias por todo, todo el apoyo que nos dieron este año porque, pues, habrá más de una persona que se habrá dado cuenta de la constancia que ahora sí estamos teniendo en este programa y, pues, que se viene todavía más para el año que viene, en 2024. Personalmente, yo quiero agradecer a una persona muy especial que está dentro de mi corazón. Es mi pareja, Noni. Su nombre es Fara. Ella es mi novia, que ha sido un pilar y un gran, gran apoyo emocional para, pues, seguir haciendo, pues, esto que me gusta, seguir apoyándome, dándome aplausos, echándome porras, siempre en la, en la, en el chat en vivo y en la caja de comentarios, compartiéndolo también de igual forma. Muchísimas gracias, Noni, Fara, te amo muchísimo, pues, espero y porque así va a ser que para el próximo año estemos aquí en este, en este mismo lugar haciendo el programa y, pues, agradeciéndote nuevamente por estar en mi vida y por apoyarme siempre en todos mis proyectos. Muchísimas gracias. Eh, que viva el amor. Yo no. No, la neta, muchísimas, yo, la neta, hay una personita muy especial, ahorita la situación no es la idónea, pero sé que vamos a superar esto. No esperan nosotros, de tranquilos. Y no puedo contar más contexto. Pero, la neta, muchísimas gracias y no olviden darle like, compartirlo y todas esas cosas. Díganos en los comentarios cómo se la pasaron este año con nosotros o no. Y, pues, esto va a seguir, va a haber cambios, este es el final de la tercera temporada. Nada, pero ya la 4T que viene, con Seymour. La 4T. Nah, güey, no le quiero poner así, pero me ha un charro de ganas de ponerle así. Nah, no es cierto, gente. La neta, muchísimas gracias. No tengo palabras para hacerlo. Y, pues, nos vemos a la próxima, porque va a haber próxima. Bye. Adiós. 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 Adiós.